Sí, es la Asociación Civil Diversamente Posibles. Estoy como voluntario en esta asociación. Estamos iniciando la campaña de recaudar fondos para terminar la obra de la sede que se está haciendo en Costa del Este. Ya está muy avanzada la obra y bueno, en este momento estamos recaudando para lo que sería contrapisos y revoques. La aplicación de Mercado Pago nos habilitó la posibilidad de, una vez que vos entrás a la aplicación, apretás el botón donar, ahí te figuran varias ONGs, bueno, dentro de eso está Diversamente Posible y podés donar directamente de acuerdo al monto que cada uno pueda. Eso es lo que está en vigencia más o menos durante 15 días y después ya directamente va a estar en vigencia lo que es un link directo. Vos entrás a Mercado Pago y va a haber un link directo para donar a Diversamente Posibles. Bueno, Diversamente Posible, ¿qué es lo que hacen durante todo el año y también mismo en verano, no? Bueno, son todas actividades recreativas y deportivas para los chicos con algún tipo de discapacidad, alguna diversidad. En el verano, bueno, estuvimos con el tema de la playa, con surf adaptado y actividades náuticas adaptadas. Tenemos las sillas anfibias para los chicos que tienen por ahí alguna discapacidad motriz. Se adapta y se suben ellos a las tablas. Y después, bueno, lo que es a partir de ahora, más o menos, arrancamos con lo que es la bicicleteada. Son también bicicletas adaptadas para los chicos, de acuerdo a la diversidad que tengan. Y también vamos a iniciar lo que es la pileta. Una vez por semana, pileta para los chicos. Bueno, ¿la gente dónde los puede ubicar también personalmente? Y se pueden contactar por las redes sociales, por lo que es la página Diversamente Posibles. Y si no, bueno, ahí mismo en esa página figuran los contactos telefónicos de WhatsApp para poder contactarse. Y, bueno, toda aquella familia que por ahí no conoce el grupo, que por ahí tiene algún niño con algún tipo de diversidad, que se puedan sumar y que ellos puedan disfrutar de estas actividades. Que lo más lindo y lo más rescatable de todo es tener esos momentos de felicidad de los niños, ver esas sonrisas. Es lo que uno destaca, ¿no? Lo que uno más disfruta. Esos momentos de felicidad, esos pequeños, le decimos esos momentos locos que vivimos con ellos de tanto disfrute, de tanta alegría, de estar realizando las actividades. Bueno, Diversamente Posibles, ¿hace cuánto viene trabajando? Y arrancó en el 2020 con la iniciativa de Nacho Calabró, que es el papá de Lula. Y, bueno, a partir de eso, él empezó con lo que es realizar estas bicicletas adaptadas para Lula. Y después se armó el grupo. Y, bueno, cuenta con gran cantidad de voluntarios y de familias, ¿no? Con chicos que nos juntamos, ya sea para cualquiera de estas actividades. Bueno, importante esta sede que están armando en Costa del Este. Sabemos que aún falta para terminarla. Por eso es necesario estos fondos que la gente pueda donar. Sí, y aparte, bueno, el objetivo principal de la sede es que podamos tener ese espacio para los chicos, que se pueda hacer en lo que es la planta alta, el taller para la confección de estas bicicletas y de las sillas anfibias. Y también lo que es, lo que sería una casa para los chicos para que ellos puedan adaptarse a vivir solos. Eso es el objetivo, que ellos aprendan a vivir solos y en ese lugar, en ese espacio, se les van a dar las iniciativas para poder hacerlo, de a poquito. Ariel, ¿cuál sería el objetivo de esta sede? Bueno, el objetivo sería el lugar, el espacio físico de reunión para los chicos, para que podamos realizar también actividades. Lo que sería un lugar, un espacio para hacer el taller, para la construcción de las bicicletas y de las sillas anfibias. Y también en la planta superior sería una casa de medio camino, que se denomina, sería para que los chicos con discapacidad aprendan de a poquito a adaptarse a vivir solos. Bueno, así que, nada, cualquier colaboración se puede contactar con ustedes y, por supuesto, bienvenido sea. Sí, sí, estamos en las redes sociales, diversamente posible. Y bueno, para el que pueda donar, no importa el monto, lo que importa es el corazón, ¿no? Sabemos que, como dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien. Y eso es lo que por ahí sentimos nosotros, hacer el bien al prójimo y, bueno, en este caso sería a través de una donación. Como por último, si aquella persona quiere dar algún taller o algo para los chicos, ¿se puede acercar? Sí, sí, no hay problema. Estamos abiertos a cualquier idea, a cualquier planificación para poder expandir lo que es esta asociación. ¡Gracias!